En la Secretaría de Salud, empezamos a trabajar desde que inicia el año, en la prevención y control del dengue. Cuando se acerca la época de visitar panteones, debemos extremar precauciones y supervisar que todos los jarrones y contenedores estén en buenas condiciones, ya que son potenciales criaderos para que el mosco del dengue se reproduzca. Acudimos a todos los panteones de las ciudades y emprendemos acciones de nebulización y las recomendaciones generales, como evitar acumulación de agua en recipientes, cambiar las flores naturales por flores artificiales, sustituir agua por arena o bien usar oasis que no permita que los floreros se conviertan en criaderos potenciales del mosco. Desde el mes de abril se hace una campaña de prevención, exhortando a los familiares para que acudan a realizar acciones de limpieza general, como lavar, tapar, voltear y tirar. Además de la colocación de la herbicida y la termonebulización al interior de los panteones. Es importante que, en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y malestar general, acudas a la unidad de salud más cercana para que recibas el tratamiento adecuado. En Guanajuato, todos contra el dengue. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.